Módulo Académico de Aprendizaje Teoría Crítica del Desarrollo El desarrollo económico y local vive hoy una gran transformación y ello exige una gran articulación institucional entre las propuestas de mejoramiento de los niveles de vida y el crecimiento de la actividad productiva. En ese sentido, se marcan grandes retos académicos para los profesionales que buscan mejorar las competencias, desde el entendimiento de los modelos y teorías económicas, pasando por las diferencias que se presentan en los principales modelos de desarrollo económico. Analizarlos de manera crítica es el deber que desarrolla este módulo, de acuerdo con el concepto de globalización y los propósitos, objetivos y funciones del Estado a nivel territorial. Para el abordaje de los anteriores elementos, se han planificado dos unidades didácticas a saber, bases ideológicas de los modelos de desarrollo y componentes del plan de desarrollo y los ODS. En ellas se han planteado tres actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación orientadas al desarrollo específico de los criterios de desempeño, así como la confrontación de saberes previos y la revisión de lo aprendido. La propuesta metodológica se encuentra sustentada a partir de las consideraciones del aprendizaje significativo, la cual se fundamentan en el desarrollo de estrategias discursivas a través de la exposición de variados textos de tipo expositivo y crítico, por lo que las tareas interactivas de aprendizaje, formativas y sumativas atienden a la construcción documental especialmente. Por ello, se recomienda realizar la lectura de los diferentes textos y recursos educativos digitales, los cuales serán muy relevantes para la apropiación conceptual de cada uno de los saberes que componen este módulo académico de aprendizaje.